Hola, ¿qué tal mi gente? Les saluda su compa Fidel, en especial quiero mandar un saludo a toda la gente de por ahí de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, avisándoles que este 15, este 15 de marzo vamos a estar presentándonos por allá, el sábado 16 de marzo nos vamos al Palenque de Zacatecas, el domingo 17 nos vamos a Colomos, Colima, y el lunes 18 terminamos en Irapuato, Guanajuato. Ahí para que estén pendientes, ahí nomás, que estén informados. Gracias por el apoyo.